Sánchez, quien tiene raíces mexicanas pero nació en los Estados Unidos, ha sido estrella de populares programas de televisión como The View, Good Day La, Extra, Larry King Live, The Joy y Showbiz Tonight, entre algunos otros. Por su trabajo en la televisión ha recibido premios como el Emmy. Edit Post.